Ya no era así, ya no era así, no sé quién la dañó, pero... Ahora enrola y lo prende, de panita, del cadente, ey Nena mala de repente, no sé si la niente, pero sé que te... Yo lo que te quiero es ver, pa' bellaquear contigo Dejar tus sábanas mojadas, practicar todas las poses contigo Y yo lo que quiero es romper, la cama con... Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rocer, pide que la toque, toque, toque Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si pagamos el tiempo Y bregamos con la situación Espera, me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte Dime qué hago pa' tenerte, solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte y llegaste de repente En ti veo algo diferente Una nena como tú y yo no hallaré, no sé si encontraré Y que me llamo el verdadero, que me trate bien Y que me lo acabé, no sé si encontraré Y que iniciarte despacio, con tu pelo lacio Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante Pero voy al volante Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X Cuando arriba Me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby solo atrévete Qué opino si te vas conmigo Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el viaje Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor Nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Que no haya nadie Solo haya oscura y mirada Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Tú me dijiste que no te puedo olvidar Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow Un flow no matamos con el Take it, take it, take it, take it, take it, take it Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it Take it, take it, take it, take it, take it, take it Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Bebé que pasó Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche De donde soy tu devora Ma yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieras No soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en los... Tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte... Everybody go to the disco Llora A lo juro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que sí ¿Qué hay de malo el querer besarte? Cada mañana despertar contigo ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No lastiman Se le acabaron las lágrimas Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Lloras peleando por el día Pero siempre sobran cuatro Pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llegas se quita Que tú me mandes y que te lo contesto Esta es mi carta de despedida Amor de mi vida Este es mi último adiós Tú nunca me quisiste como yo Solo me utilizaste el corazón Pa' los que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Tú me tienes loco, loco contigo Voy a protegerte Puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Porque tú eres solo mía Y él lo tiene que entender Él solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Que de no te estoy llamando Dile que lo estoy buscando Si los fríos por ahí le mando Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieran Lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco Con dígito y mucho cero Hacerle la mola a diario Y de paso a casa de mi bebé Ella es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso Soy fanático de todo tu grito Te necesito Cuando haya otra noche de esas Yo te como como princesa No hay la cama encima de la mesa Bautista Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Que no nos saquen fotos Nadie sabe nosotros Siempre le doy duro Y nunca se me quita La pongo en cuatro Y es que se ve bonita Dentro y se lo saco Me encanta cuando grita El bellaquivo encendido La champaña y las velitas Se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola Nunca le baja su ego Me provoca y facilito Me le pego Y es que Si necesita regga 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 You can drive smoothly ¿Si? Blablabla Dice que me odia Que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Llama y quiere el sexo Me pongo pa' eso Se me trepa encima Con mi se Osuna Mi mente descontrola Y si la llama Ella me dice Que la busca Que está sola Que no es tiempo Pero haciéndolo se demora, si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila, que no he visto Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Pero si es pa' ti todo murió Déjame estar como antes Cuando tú y yo queramos amar La estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones ¿Qué pasa si nada se me pegó? ¿Qué pasa si nada se me pegó? ¿Qué pasa si nada se me pegó? ¡Suscríbete al canal!